Hola, siguiendo con este circuito de videos de ciclos biológicos de parásitos, hoy veremos la tripanosomiesis americana o enfermedad de Chagas. Hay que hacer la diferencia entre la tripanosomiesis americana y la africana, porque son dos enfermedades diferentes. La tripanosomiesis africana es también llamada enfermedad del sueño y es causada por un tripanosoma distinto al de la enfermedad de Chagas, y es causada por el tripanosoma brucei, y el vector, para quien le gusta el rock, también se llama mosca tsetse. Esas son las diferencias respecto a la tripanosomiesis americana que es la enfermedad de Chagas. Vector, teratoma infestans, más frecuente en el Perú. Otro que se puede encontrar es rothnius o panstrongilus. Son dos géneros diferentes de vectores de la enfermedad de Chagas. O también llamada tripanosomiesis americana, el agente ideológico es tripanosoma cruzi. Un protosol flagelado, como puedes ver acá. Entonces, empecemos. Nos ubicamos al número 1, como siempre, es la recomendación de que busques estos gráficos del CDC de Estados Unidos para todos los ciclos biológicos de agentes parasitarios. Bien, entonces, empecemos con que las vías de transmisión son cuatro. Tienes la autoinoculación, en que consiste de que, bueno, el vector te pica, pero la picadura no te produce escozor, sino la que sí produce prurito es las heces del vector. Porque mientras consume su alimento, que es la sangre, defeca. Y esas heces son irritantes, por lo tanto, uno se rasca. Y al rascarse, puede generar microlesiones por las que puede ingresar el parásito en su forma infectante. ¿Cuál es? Tripomastigote metacíclico. Ese es el estadio infectante. Una vez que ingresa el tripomastigote metacíclico, va a penetrar varios tejidos desde la zona de la herida. Para, en ellos, es decir, intracelularmente, convertirse en la forma que ya se nos hace conocida por el video anterior, que te lo voy a dejar en la cajita de recomendaciones, que fue el ciclo de Leishmaniasis. El amastigote es la forma intracelular tanto de Leishmania como de tripanosoma. Entonces, en el intracelular se van a desarrollar los amastigotes y se van a multiplicar por ofición binaria. De esa forma, una vez que el amastigote intracelular va creciendo y creciendo, va a llegar un momento en el que se van a transformar en tripomastigotes. Y estos van a regresar a la sangre para infectar otros tejidos y tener el mismo ciclo, para que se repita todo esto. O también podrían ser ingeridos por otro triatomino que pique a un paciente y este triatomino que no está infectado. De esa forma se infecta. Por lo tanto, la forma infectante para el vector es el tripomastigote también. Entonces, una vez que el tripomastigote que estaba sano ingiere tripomastigotes, se va a desarrollar en sí todo el ciclo del parásito. De esta forma, el tripomastigote va a pasar a epimastigote en el intestino medio, se va a multiplicar ahí y en el intestino posterior va a evolucionar y a pasar a tripomastigote metacíclico. Y de esta forma se repite todo el ciclo.